... Buenas tardes vecinos, ¿cómo están? Soy Nicolás Cañupán, acá con mi compañera. Le vamos a explicar un poquito la situación de lo que está pasando en el barrio Ciudadela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lucía Schamberger. Bueno, este video lo estamos haciendo para comentarles a todos y que todo el barrio se entere de la situación que estamos viviendo en Ciudadela. El domingo pasado tuvimos la asamblea, la cual se eligió por mayoría de votos la Junta Electoral, el cual subieron a las redes los días y horarios donde iban a estar empadronando a los vecinos. Hoy día sábado y mañana día domingo no van a estar empadronando, solo lo hicieron a la mañana, en un horario donde sabemos que la mayoría de los vecinos trabaja y que no se está pudiendo acercar. El domingo era un día clave porque mucha gente justamente por su trabajo le era cómodo y está la vecinal cerrada. Como hemos mencionado anteriormente, la Junta Electoral se conformó con gente mayormente del lado de ellos, no tuvimos ningún vecino que esté apoyándonos. Sabemos que fue por mayoría de votos a mano alzada, entonces no pudimos decir nada, pero hoy lamentablemente los vecinos no están pudiendo venir a empadronarse. También sabemos que están saliendo a empadronar a los domicilios cuando eso no debería pasar, porque si vamos al caso nosotros no podemos llevar a nuestros vecinos el empadronamiento, porque tienen que venir ellos para acá, muchos no tienen movilidad, muchos están complicados. Entonces, hoy estamos un poco indignados, un poco tristes, porque creímos que todo esto nuevamente iba a ser honesto y justo, que es lo que estamos pidiendo hace mucho tiempo. Nosotros conformamos la lista azul y roja, hace más de dos años que venimos pidiendo que se regularice la situación de la vecinal, pero bueno, siempre tenemos un palo sobre la rueda. Pero vecinos, nosotros vamos a seguir luchando para que esto se regularice de una vez. Nosotros vamos a seguir apostando a nuestro barrio, vamos a seguir haciendo cosas para los vecinos. Pedimos el apoyo, pedimos que difundan este video para que todos se enteren, porque ahora hay vecinos que están viniendo a empadronarse y se encuentran con la vecinal cerrada. Y la verdad que es una injusticia esto que estamos viviendo, así que como dijo mi compañera, vamos a seguir luchando. Esto no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos por los vecinos, todo en general. Así que es una verdadera justicia, así que vamos a seguir para adelante nomás. Gracias.